Muy buenas a todos, amigas y amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un nuevo unboxing. Yo soy Jonathan y hoy os traemos el mando NES30 Pro Game Controller de 8-Bit-Doc. Como veis, lo primero que llama la atención del mando es su diseño. Tiene el diseño de la clásica NES, como podéis ver aquí, la NES Mini. Tiene el mismo diseño en el mando y tiene todos los botones de un mando moderno. Tiene sticks, tiene sus gatillos, bueno, por lo menos botones. Y nada, tengo muchas ganas de probarlo porque como veis aquí, tiene muchísima compatibilidad, tanto con móviles como con ordenadores, pero no os lo perdáis. También funciona en la TS3, funciona en la Switch, funciona en la Raspberry Pi. Y en general, en casi todos los cacharros que tengan Bluetooth, porque tiene actualizaciones de firmware y compatibilidad siempre aumentando. Así que bueno, sin más dilación, voy a abrir la cajita, que mona que sea y por un bonito homenaje a la NES. Entonces, la quitamos y tenemos otra cajita debajo. Como veis, pues tiene el logotipo de la compañía, de 8-Bit-Doc. Y ya lo abrimos hacia arriba y vemos el mandito. Es un mando pequeñito, la verdad que me sorprende verlo tan pequeño. Pero es un mando muy mono. Y vamos a sacarlo así un poquito de la caja para tocarlo. De momento, así a primera impresión, lo que más me sorprende es el toque rugoso que tiene esta textura. Que los que tengáis la NES, podríais recordar del mando. Lo cual es fantástica, la han clavado, está hecha a la perfección. Y de momento la cruceta, así ahora es clavada a la de la NES. Incluso diría que un poco menos dura, lo cual es bueno. Quizás sea porque los mandos de la NES mini que tengo están muy nuevos, o porque los mandos de la NES antiguo que tengo están muy cascados. Pero esta ahora mismo tiene la dulce justa y va a ser muy gratificante jugar al Castlevania con esto. Desde luego ya tengo muchas ganas. Los botones Select y Start, de goma, clavaditos a los de la NES. Y los cuatro botones en lugar de dos, que serían equivalentes a los de la Super Nintendo. Pero que nos va a valer para jugar a la PS1, a básicamente cualquier consola. Realmente, como veis, el diseño está un poco inspirado en el mando de la Super Nintendo. Por eso debe ser redondito y tal, pero los botones, el tacto es muy NES. Son un poco más pequeños para que quepan los cuatro, pero vamos, no molestan en ningún momento. Creo que está muy bien. Como veis, ya te digo, el mando no es muy grande. Mi mano está detrás. Os pongo, por ejemplo, el ratón de referencia. Os pongo al lado. Y como veis, no es mucho más grande que el ratón. Pero es un mando muy cuco. La verdad, me está gustando un montón. Tenemos aquí arriba los gatillos. Bueno, al menos botones, aunque no sean gatillos. L1R1 y L2R2. Quizás va a ser un poco complicado meter los dedos aquí para tocar las dos cosas. Pero bueno, tampoco son botones que usemos un montón en todos los juegos. Así que no creo que dé más problema. Como veis, tiene LEDs, que están ahora mismo brillando. Porque es un modo que no está argumentado a nada. Pero bueno, tiene varios colores. En el manual de descripción os explican a la perfección qué modo es para actualizar el firmware. Cómo se sincroniza por Bluetooth. Etcétera, etcétera. Tiene los dos botoncitos abajo para la sincronía y para encenderlo y apagarlo. Como podéis ver. Y luego tienen dos sticks. Que como veis son chiquititos. Me recuerdan un poco a los de la PS Vita. Que sí, tienen un buen recorrido. La verdad, me gusta que son no el típico stick fofo. Sino que da la sensación de que tienen un poquito de bruceza. Está muy bien, la verdad. Me gusta este tacto de los joysticks. Aunque están pequeñitos. Como veis, el mando de mis manos. Bajen mis manos gigantescas. Pero creo que va a ser bastante chulo jugar con este mandito. Y eso, lo primero que lo queríamos será por su compatibilidad. Como he dicho, tiene compatibilidad con muchísimas consolas. Y con los móviles, etcétera. Así que si lo que buscáis es un mando tubo terreno. De momento, este va bastante bien. Pero no solo el mando viene en la caja. Vamos a ver qué más trae. Cortamos el mando. Vamos a traer. Quitamos aquí la goma espuma de protección. Que trae. A ver si sale fácil. Sí, va a ser muy fácil. Hasta ahora, la goma espuma. Y aquí vienen más cositas. El momento viene como una especie de compartimento. Y dentro tenemos las instrucciones. Con el lema. De todo lo viejo vuelve a ser nuevo. De la compañía. Y tenemos dos cajitas más. Una que tiene claramente un cable USB. Y otra que tiene el logotipo. Y no sé qué contiene. Así que vamos a sacarlo. Primero que nada el cable. Un cable de conexión parece que sea un micro USB. Como los de los móviles. Que supongo será para tanto cargarlo. Como actualizar el firmware. Está bien que nos den un cable además. Es un cable largo. También lo podemos conectar a las consolas. Etcétera. A los ordenadores por cable. Así que está bien que sea un cable largo. Habían pensado en eso. Estoy mirándote a ti. Mi interés. Y viene con otra cosa. A ver qué es. Tenemos la cajita. Con el lema. Como podéis ver. Y si lo sacamos. Suena como metálico. No sé qué será. Lo pueden traer metálico en mano. Anda. Es un llavero. Qué chulo. Pues sí. Tenemos un llavero. Que pone en memoria de la Famicom. Desde 15 de julio del 83. Imagino que será por el 30 aniversario de la Famicom. Que sería en 2013. Cuando se ha visto este mando. Supongo. Y por delante pone FC30. Que es el otro modelo. De este mando. Que imita el diseño de la Famicom. En lugar del danés, americano y europea. Pero vamos. Nos llegaron también un llaverito. Lo cual está bien. Y nada. Lo que tengo muchísimas ganas de hacer ahora. Es probarlo. Próximamente. Seguramente os traiga un tutorial. Cuando descubra. Cómo conectarlo a varias consolas. A la Raspberry. Etcétera. Veremos cómo sincronizarlo. Porque sé que tiene varios modos de funcionamiento. Y vamos. Tiene su intringulis este mando. Pero vamos. Lo primero que tengo ganas. Es ahora de ponerlo a cargar. De probarlo. De ver qué tal funciona. De ver cómo se comporta. Y de cascarlo en vuelca. Hasta el baño. Si os ha gustado el vídeo. Nos podéis dejar un like. Os podéis suscribir al canal para mucho más. Y de momento ya os digo. Os recomiendo este mando. Es perinito. Es bonito. Parece guay. De momento ya os contaré más impresiones. Pero de momento. Si queréis un mando todoterreno. Este es el que tenéis que buscar. El NES30 Pro Game Controller de 8 Pinto. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.